Hoy es viernes 16 de julio y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Cinco veredas del municipio de Manaure Cesar fueron afectados por vientos huracanados que se registran en la región Caribe. Por lo menos 250 familias fueron afectadas por este fenómeno natural. Las afectaciones aquí en el venado, por ejemplo, acabó lo que fue el plátano, el aguacate, el café, mucho cultivo destrozado de casas en el suelo. La producción de aguacate que había para fin de año, pues casi toda se fue a tierra, se cayó casi toda. Lo que es el Cinco, el venado, San Antonio, Canadá, la nevera, tenemos estas afectaciones bastante fuertes como ustedes lo pudieron apreciar. Hay otras afectaciones de tipo que muchas casas volaron lo que fue el techo. Quiero hacer a todas las entidades departamentales y nacionales para que podamos restaurar y restablecer todo lo que es la producción agrícola en nuestro municipio. Las clases presenciales en el departamento del Cesar fueron suspendidas luego que el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantía admitiera la acción de tutela instaurada por la Asociación de Educadores del Cesar contra la Alcaldía de Valledupar y la Secretaría de Educación Municipal y Departamental. La medida provisional fue decretada por el juzgado con una duración de 10 días, que es lo que va a demorar para emitir un fallo de fondo. El gobernador Luis Alberto Monsalvo denunció que en las redes sociales hay personas atrincheradas en cuentas falsas tratando de desacreditar su gobierno. Ya lo hemos identificado en nuestro Twitter. Y le disparan a inversiones como el Centro Cultural de la Música Vallenata. Hoy identifico en mi Twitter que hay una bodega de tuiteros falsos enfocándome como su objetivo a derrotar. El mandatario dijo también que otros temas aprovechados en esas supuestas cuentas inescrupulosas son el Hospital Rosario Pumarejo de López y el IDREC. Incluso miren lo que sucedió hace tres días, me hicieron tendencia a nivel nacional, esta bodega me hizo tendencia en Twitter a nivel nacional. Y de una forma baja y respetuosa, de la forma más vil. La sala de reconocimiento de la GEL les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del ejército que hicieron parte del batallón La Popa por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2005. Los pueblos indígenas Huigua y Cancuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar. Momentos de angustia. Se vivieron al interior de la estación de policía de Valencia de Jesús hasta donde llegó una indígena en avanzado estado de embarazo que viajaba en un carro de la zona y pidió que la dejaran ingresar al baño. La demora de la mujer y los gritos de dolor alarmaron a los agentes que se dieron de cara con una escena de parto y fue necesario llamar una enfermera que atendió el caso. Al final, la mujer y su criatura fueron remitidos a un centro asistencial de la capital del Cesar. En Aguachica fue asesinado un venezolano identificado como Ender José Reyes Pérez, de 31 años de edad, a la entrada del barrio Tierra Linda de este municipio. La víctima, que era habitante de calle, al parecer le dejaron una nota en su mano donde decía que lo asesinaban por ladrón. Dos sujetos que presuntamente cometeron un fleteo de 12 millones de pesos de una entidad bancaria a un ciudadano fueron capturados por parte de las autoridades. Se logra ubicar a esos ciudadanos en el municipio del Copey, identificarlos y encontrarles en su poder el arma de fuego por revólver calibre 38 y asimismo el dinero que haya sido objeto de afectación a este ciudadano en el municipio de Bosconia. El juzgado promiscuo de Curumaní legalizó la captura de Adriana Magdalena Ortega Barros, sindicada de raptar a un bebé de dos días de nacido en el barrio Pescaíto del municipio de Chiriguaná, Cesar. CNC conoció que la defensa solicitó cinco días para recopilar información, por lo que el juez aceptó la medida y el lunes se hará la imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Hoy, 16 de julio, se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, denominada la patrona de los conductores. Y como es habitual, este gremio tiene algunas actividades preparadas para rendirle homenaje. Sí, claro, claro. Es una costumbre que se hacía y hace falta. Yo pienso que de aquí, el año entrante, con el favor de Dios nos permite estar con vida. Ya retomamos de una vez el desfile con la Virgen del Carmen como lo hacían todos los años. Esta vez, el día de hoy, di también dos números, 57-16 y 22-16. ¡Gracias!